Madre mía, Jimeno, estoy un poco preocupado, la verdad, un poco obsesionado con un tema. ¿Qué te pasa, tío? Cómprate un anillo. No, cómprate tú, que no tienes ninguno, madre mía. ¿Qué te pasa, tío? Pues que estoy un poco obsesionado con el paso del tiempo, de esto de hacernos mayores y tal. Porque, Jolín, es que te crees que eres joven, pero en el fondo eres más mayor de lo que te piensas. Es que me ha pasado una cosa que no me había pasado nunca. El otro día fui a casa de mis padres y no fui a verles. A abrir la nevera para ver lo que tenían dentro, tampoco fui a eso. Fui a recuperar unos tappers que me había dejado allí y es que estaba preocupadísimo por los tappers, sobre todo por las tapas. Es que también te diré que es que la Senectuz está llamando a nuestras puertas, Fernando. Y comentarte que hace tres meses, cuando llegaron los Reyes Magos, Don Melchor, Don Gaspar y Don Pantasar, que les llamo ahora así, ¿sabes? De Don, ¿no? Y Don Algodón vino también. Ah, vale. Don Acarán. Don Ete. Don Ete vino también, sí. Y Don... Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pues que me regalaron unos calcetines como en los últimos 40 años, que no me enfadé, tío. ¿Ah, no? Que me parecieron hasta bonitos, tío. ¿Qué dices? Bueno, ¿cómo serían de bonitos que los tengo colgados en un cuadro en mi habitación? Madre mía, si quieres mayor. Hombre, ¿cómo me estaría haciendo de mayor que el otro día me pido una pizza y digo... Evidentemente, y a los hechos me remito, la pizza me ha producido ardor. ¡Madre mía! ¡Me ha producido ardor! ¡Madre mía! O sea, ¡qué horror! No, es que es para preocuparse, de verdad que a mí me preocupa mucho esto, ¿eh? Que yo el otro día estaba con un amigo tomando algo ahí, hablando, conversando, de repente nos empezamos a reír y yo me reí tan fuerte que me dio un ataque de tos. No me dio. Sí, sí, me dice mi amigo... Pero ya eres pensionista. Sí, 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 no, me dice mi amigo, tú también, Fernando, tú también te estás haciendo mayor, ¿eh? Y digo yo, joe, pues qué amigo más guay, ¿no? Que en plena pandemia me pongo a toser y se piensa que es porque me estoy haciendo mayor, ¿no? Los amigos como esos quedan pocos. De todas maneras te diré, tío, que es que yo ya me he dado cuenta que me he hecho mayor porque es que a las fiestas de party in my home, ¿sabes? Porque de estas raves que hacía yo en casa donde aparecía un tigre, Mike Tyson y todo esto. Las famosas parmes. Pues la gente antes traía kikos, pipas, tenía cócteles, frutos secos, ahora me traen, tío, una lata de berberecho. Oye, que me están trayendo latas de conservas, que es que te das cuenta de que te haces mayor cuando te traen latas de conservas o productos de la matanza. Ahí estás rozando la muerte. Sí que te ven mayor tus amigos, ¿eh? Madre mía. De todas maneras, si fuera una fiesta normal, pues todavía. Pero si fuera una baby shower, que eso ya también es de mayor. No es que voy a tener un hijo, pues hago una fiesta. Y luego la fiesta de he tenido el hijo, pues hago otra fiesta. Y luego la fiesta del primer mes de vida de mi hijo, otra fiesta. Y fiesta, y fiesta, y todo el rato fiesta. Bueno, al final la fiesta es lo que te da la vida, o sea, que no te quejes tanto. Ojo, yo me acuerdo antes, tío, que cogía el miércoles y ya tenías el picorcillo ya de que el sábado ibas a salir. Ahora estoy contento porque el sábado me voy a comprar un colchón. Un colchón nuevo, macho. Pues es que no es baladí estar contento por eso, ¿eh? A mí un colchón nuevo me vendría, sobre todo a mi espalda, que la tengo hecha a polvo. O me siento en el sofá o me levanto y siempre hago ruidos en plan, ¡fuah! Así, esos ruidos, eso es de mayor también. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Que me voy. ¿Por qué? Porque va a llover. ¿Y tú qué sabes? ¿Cómo sabes que va a llover? Porque me duelen las articulaciones. Hasta luego. Mayor. 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 Mayor.